¡Otro fuerte aplauso por este señor! ¡Uja! ¡Colega! Cuando quieras ¡Sorprende a la peña de Bilbo! Bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Os mola esto del beatbox o qué? ¿Está bien? Que levante la mano aquí es la primera vez que ve una batalla de esto, de beatbox Muchísima gente aquí, ¿eh? ¿Y qué tal? No veas la peña lo que hace con la boca, ¿eh? Te dejas ahí las cuerdas vocales ¿Los niños bien? ¿Estáis ahí guay? ¿Qué tal? ¿Me queréis ayudar a alguno o qué? ¡Joder, a tope, eh! Venga, súbete tú, venga, súbete tú Sí, sí, súbete tú ¡Un fuerte aplauso para la chavala! ¡Oh yeah, oh yeah! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Eh, Maimuna Maimuna ¿Lo puedes decir cuando te diga una, dos y tres? Una, dos y tres Maimuna Muy bien, fuerte aplauso que se sabe fenomenal el nombre ahí Muy bien Bueno, y a ti esto del beatbox, ¿qué te está pareciendo? ¿Te está pareciendo bien? Dímelo fuerte y claro, ¿vale? A la de tres, una, dos y tres Bien ¿No quieres añadir nada más? No Bueno, a ver, ¿qué te puedo preguntar? ¿Sabes lo que has comido hoy? ¿Te acuerdas de lo que has comido hoy? ¿No te acuerdas de lo que has comido? Uy, eso es que no te molaba mucho, ¿eh? Era lasaña o algo, ¿no? Macarrones Macarrones ¿No? Bueno, ¿te acuerdas de lo que has merendado o algo así? De lo que has merendado, sí Venga, una, dos y tres Paquitas y en chupazos Muy nutritivo Está fenomenal Un poquito hidrato, un poquito proteína Pim, pam Vale, guay ¿Qué te puedo pedir? ¿Tú te sabes reír pero falsamente? En plan, con una risa falsa En plan No te sabes reír, tú siempre te ríes bien, ¿no? ¿Y te sabes reír bien ahora? Si yo te pido que te rías, tú te ríes en plan fuerte Venga, va Una, dos y tres No pasa nada ¿Lo quieres hacer e intentar otra vez? No, vale, eso, pues eso fuera, abolido ¿Y te sabes alguna canción? Si no, venga, ayúdame Luego la peña lo va a flipar O sea, te van a recordar durante meses ¿Te sabes alguna canción? Bueno, un poquito de una canción Una canción que te mueve ¿Tienes ahí claro? ¿Sí? ¿Ninguna canción? La de... La de... Chucky Preciochi Bibi Bizaak ¿No? O la de... Carlas cambia Carlas repara ¿No? Eh... Lidel... ¿No? ¿Te sabes la del Mercadona? Mercadona Mercadona Claro, es que aquí no hay Mercadona, ¿no? Que hay aquí Eroski Eroski La del Eroski ¿Te la sabes? ¿No te sabes la de... ¿Cómo es la del Eroski? Bueno, necesitamos un adulto Muchísimas gracias Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para esta chavala ¿Alguien se sabe la del Eroski o qué? ¿Tú te sabes la del Eroski? Vente ¿No? ¿Alguien se la sabe? O la del Mercadona ¿Tú te sabes la del Mercadona? Venga, sube, sube Sube, pero... Me tienes que hacer una risa Y eso, ¿vale? La del Eroski, ¿eh? Venga Una, dos y tres Eroski Club Así, ya está, ¿no? Vale ¿Y me puedes cantar una canción? ¿Te sabes alguna? Sí Una, dos y tres La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace mu Un fuerte aplauso, tío No es un máquina Choca ahí Bueno, estamos todos listos Gracias, muchas gracias Muchas gracias Porque, bueno, nos vamos a hacer un tema ahí Con la peña Que empieza así El tema hace... Bien 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 En reggaeton La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y cero En reggaeton Bien 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 Vaca Bien 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 Espacio patrocinado por... ¡Fuerte aplauso aquí para los chavales! ¡Fuerte aplauso aquí para los chavales! ¡Fuerte aplauso aquí para los chavales! Chavales, hay que estudiar en la vida, porque si no te puedes parecer a... ¡Fuerte aplauso aquí para los chavales! ¡Fuerte aplauso aquí para los chavales! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso aquí para los chavales! 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 ¡No, no, no! Estamos en... ¡Fuerte aplauso aquí para los chavales! 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 ¿Qué tal la paña? ¿Viene o qué? Muchas gracias ¡Guaya! Claro, faltaba un final, joder Si es que eso era lo que faltaba ¡Nos hacemos la última! Venga, va, la última La última esta que dice algo así como... Una de niños ¡De niños! ¡Fua! Tengo una guapísima de niños Una que dice algo así como... ¡Peppa Pig! 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 Tengo una que dice... 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 Tengo una que dice...